Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo te voy a hablar de los nombres de dominio. Las URLs son las direcciones que se emplean para localizar los recursos en Internet. Una URL se compone de varias partes. Aunque una URL se escribe de izquierda a derecha, vamos a analizarla al revés. De derecha a izquierda tenemos el documento, la ruta al documento, el nombre de dominio, que puede contener un subdominio, y el esquema, que suele ser el protocolo de acceso o de comunicación. El nombre de dominio es un nombre único que normalmente se emplea para identificar un sitio web en Internet. Hasta hace unos años, en los nombres de dominio sólo se podían usar los caracteres ASCII. La tabla ASCII contiene 128 caracteres, numerados del 0 al 127, pero sólo hay 95 caracteres ASCII imprimibles, numerados del 32 al 126. La tabla ASCII contiene las letras del alfabeto inglés, pero no contiene otras letras, como las vocales acentuadas o la ñ, lo cual plantea un problema para el español. Debido a esto, antes no podían existir nombres de dominio como España.es o Coruña.es. Sin embargo, gracias a la introducción del nombre de dominio internacionalizado, ya es posible utilizar nombres de dominio con caracteres en otros idiomas. Pero por ahora no está muy extendido su uso. Aunque se puede identificar un ordenador por su nombre de dominio, en realidad, internamente, en Internet, se identifican los ordenadores por medio de la dirección IP. La correspondencia que existe entre el nombre de dominio y la dirección IP, te lo contaré en el vídeo Las direcciones IP y el sistema de nombres de dominio. Como existe una correspondencia entre los nombres de dominio y las direcciones IP, en una URL también se puede escribir una dirección IP en vez del nombre de dominio. Un nombre de dominio puede ser el nombre de una empresa, o el nombre de una institución, o el nombre de una organización, o también el nombre de una persona o cualquier cosa que uno quiera. Los nombres de dominio se organizan en diferentes niveles. Los dominios de primer nivel se organizan en genéricos y territoriales. Los genéricos son dominios de propósito general, y eran inicialmente los que acababan en .com, .edu, .gob, .mil, .net y .org. Pero posteriormente se han añadido otros, como .biz, .movi y .xxx. El registro de nombres de dominio bajo .com, .org y .net no está sometido a ningún tipo de comprobación previa. Se asignan siguiendo el principio de primero en llegar, primero servido. Los territoriales son los que identifican el país, como .es para España, .ec para Ecuador, .fr para Francia o .de para Alemania. El registro de nombres de dominio territoriales está sometido a las normas de cada país. Por ejemplo, en España lo gestiona la organización red.es, y podemos encontrar toda la información sobre su funcionamiento en el sitio web dominios.es. Los dominios de nivel 2 son los que normalmente registramos al solicitar un dominio, como por ejemplo, idesweb.es o sergiolujánmora.es. En algunos países existe un tercer nivel de organización. Por ejemplo, en España existen los dominios controlados .com.es, .nom.es, .org.es, .gob.es y .edu.es, que permiten que existan dominios como datos.gob.es o mect.gob.es. Ya para terminar, vamos a analizar una dirección o url. Por ejemplo, en esta dirección podemos distinguir los niveles .es como nivel 1 o nivel superior, dominio territorial, .ua como nivel 2 y .dlsi como nombre de máquina o host. Por último, te propongo que averigües para qué sirven los dominios .example.com y .example.org, y cuál es la organización que los gestiona. Ya para terminar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo. A través de mi correo electrónico, sergio.lujan.es y a través de mi cuenta en Twitter, sergiolujanmora. Recuerda que este vídeo forma parte del curso Introducción al desarrollo web, que está disponible en la dirección idesweb.es. Muchas gracias por tu atención. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.